Música Culiatán, Sinaloa, con una gran sonrisa fue como Briseida Félix Perea se graduó como licenciada en Derecho. Música Briseida Félix Perea. Briseida con su esposo, José Luis Zamora Moreno, la graduada al lado de sus hijos Ana Carelli, Dulce Yanez y José Luis Zamora Félix. Música Norma Gloria Perea y Briseida Félix Perea. Rosa Álvarez, Justa Valdez, Briseida Félix Perea y Flor Montoya en esta nota. Música 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 Música